Hey, 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 Mr. Little, Mr. Little, Black God, Black God, hey, sígueme tranquila, hey, no te de miedo, escucha, va para ti, va para ti, sígueme tranquila, hey, no te de miedo, estoy en tu reflejo, poco a poco me prendo, vuelo, vuelo, yo si te sueño, sueño, una desvelada, con la luz apagada, solo mi alma, con tu alma, yeah, yeah, no olvido tu carácter letal, descuida, descuida, de cualquier, pero de mi se pierde, se va mi sentido de estar, de amar, un día fue, vivimos, perdimos, nunca llorar, nunca sonreír, solo tu me entenderás, te entiendo, yo a ti, a mi, no me quieres hablar, ven, a mi casa, cual hogar, abre la ventana, sin camisa, me puedes desnudar, en un minuto cada vez que muere, que nace, con esa mirada, con esa intensidad, contigo todo termina, sígueme tranquila, hey, no te de miedo, estoy en tu reflejo, poco a poco me prendo, vuelo, vuelo, yo si te sueño, sueño, una desvelada, con la luz apagada, solo mi alma, con tu alma, hey, solo mi alma, con tu alma, escucha, hazlo fácil, así de fácil invierto, me divierto, en mi mundo tan frágil, bomba, en tu sitio, y mi sitio, con una aventura, comienza mi ciclo, como no recordarte, hey, como no provocarte, hey, como no perderte un mundo, un mundo de chocolate, estoy en tu cuarto, estoy en tu llanto, estoy en tu punto exacto, donde conmigo, todo provoco un infarto, hey, tranquila, dame tu piel, dame tu dirección de ser, tranquila, dame tu piel, sígueme tranquila, hey, no te de miedo, estoy en tu reflejo, poco a poco me prendo, vuelo, vuelo, yo si te sueño, sueño, una desvelada, con la luz apagada, solo mi alma, con tu alma, hey, Mr. Lear Flaco, 2022.